Por adiós Los contactaron En el sur, en una isla Los dioses del Olimpo Del cielo y la tierra Música Construyeron muchos templos Astronautas milenarios En piedra y mineral Desde su planeta al lado Música Todos fuimos sus esclavos Trabajamos en las minas Por el oro nos crearon Me lo dijo un futbolista Construyeron muchos templos Astronautas milenarios En piedra y mineral Desde su planeta al lado Todos fuimos sus esclavos Trabajamos en las minas De piedra y mineral Y el melódico futbolista Música 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 Música